¡Suscríbete al canal! A mí también se me viene machina a la mente Y está aquí presente Porque los de Fall Guys hicieron eso Está muy cabrón Mira de hecho Simplemente está ahí flotando Tiene su cierto grado de Turbiosidad No sé Pero venga a ver qué sale Es que la neta ni yo sé No, no, no No, 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 no Qué cagadón Párate, párate, párate animal Es que como que la skin fuera de mame Es como Un poco No se siente igual que una skin normal Sinceramente Sí se siente un poco diferente Pero No está chido jugar con esta madre De hecho O sea Creo que hay miles de opciones mejores Bueno, no es que haya muchas Pero Pero sí está muy Está muy turbio Se siente muy, muy raro Este pedo Jugar con esta madre Los de arriba Qué pedo Todas no vienen Mire, paquilla mitad O qué pedo No Ay, güey Casi saco a la mongus Es que esto es lo complicado ¿Sabes? Literal No, ya ganaron allá, güey Va a ganar allá No, hombre No te la creí, güey Siempre es la primera que juego Casi que siempre la gano De pura chiripada Mira, güey De hecho esa madre No cabe ni en la pantalla ¿Sabes? Está súper random Esa skin Ah, güey Está buena Mira Le pega igual Pensé que iba Vamos a jugar de todo, ¿sabes? Vamos a ganar una hexagonía Un futbolito Supongo que para porterar Esta madre está más buena, ¿no? ¿Qué? No, amigo Uf, menos mal Estaba este vato ahí, güey Y estoy yo Ay, va Me la ganó, eh No sé si hacer trampa, güey Con esta madre ¿Quién sabe, güey? No creo Ahorita me ganaron una A ver, este güey Le va a pegar aquí Ok No, mira Se alcanza a poner Ay, güey Salimos Salimos Güey Esta es la mejor Skin, güey Para porteriar Ahí va La saca La saca El de este huevo, güey Todo por andar haciendo Mis mamadas Venga Salimos, güey Nada Me soy el mejor portero, güey Mejor que me mochea Si soy, güey Fácil Es la primera vez Que llega el balón A aquel lado Uy, las dos pelotas, güey A ver cuál Viene primero No, amigo ¿Qué hiciste? Ah Esta de acá sale Esta de acá no No mames No mames, güey Qué salvadones, eh No A ver, esta de acá Viene Sí, sí, sí La de acá también Chale La de allá No, es imposible Era imposible, güey No puedo hacer mucho A ver, déjame Meterle aquí un putazo A esta madre A huevo Y hay que meterle A este otro, güey Güey, creo que Sí está más potente, güey Esta madre A huevo Güey, ya métala Por favor Uy, no entró Qué mala suerte A ver, deja que la La van a aventar Sí, sí, sí La va a rebotar Uy, compañero Yo mejor defiendo, güey La neta No Ay, güey Uy, estuvo cerca La meten mis compas, güey O sea, a veces es súper Extraño Cómo juega la gente A ver, güey Somos cuatro Bueno Ya mínimo Vámonos, somos Vámonos para allá, güey Ay, güey Ha ido a pelear la pelota ¿Verdad? Todas mis panitas La peleamos, la peleamos A muerte, a muerte, a muerte A muerte Uf Venga Más o menos, más o menos Son tres para uno, güey Qué buen pase, güey Se mamó, güey Qué asistencia me puso Ese vato, cabrón Neta, neta, neta A huevo, güey Ya ganamos con la skin Más bizarra En este desafío, güey Y como un Vi el truco, güey Para hacer el Para volar, güey Más Más perrón aquí, mira A ver si me Media sale, ¿sabes? Que la neta Batalla Para que me salga La verdad A ver Es que esta skin Está muy Está muy Ay, güey O sea, vi que nada más Literal era Hacer como Uy, no, güey Ya me había salido La puta madre No, güey Sabes que Como que ya no sale Me queso este Por favor A huevo Sale, güey No sé si sea la skin La que no me dejó llegar Tengo que usar otra skin Para descartar, güey Que sigue funcionando Esa madre Pero No sabía cómo Cómo llegar directamente, güey No hay bola Esa Ahí está A ver Y hace rato Que no me tocaba Esta, güey Hace mucho rato El vato que me tocó Uy, como nivel 50 No pase, güey O sea, que el vato le sabe Sabes que aquí Voy a tratar Como de esperarlo, güey Porque Uy, me la aplicó, güey Uh, se salió Güey, se salió A ver si no la fallo Esa vez A ver ¿Cuántos somos? 4 7 10 14 14 Y se van a ir ¿Qué? 5 A huevo Chingue su madre, güey A ver si no me voy aquí, güey Pídele a Dios que no Venga Mames, voy último Qué mal A huevo Ahí va el lobito Que eliminó a la manga, güey Eso no No, no Párate, animal Párate, párate, párate Párate, perro Es que no mames, güey No se va a ir nadie, güey Estoy segurísimo de eso No mames Qué suerte Qué suerte tuve 3 de 5, güey Estoy próxima por irme, güey Hay que recortar Hay que recortar Hay que recortar un poco Recortamos, recortamos, recortamos Venga, si pasó Si pasó Vamos Se fue la piña ¿Por qué se atora, güey? Chinga tu puta madre Venga, a ver Déjame Me acomodo, güey Es que la neta Me dio, me apendejo A ver, a ver si puedo tirar Un pendejo aquí, güey Nah Me caigo yo, güey A huevo, güey Si se tiró un pendejo, cabrón Ah, el Godzilla no alcanzó lugar, güey Ni modo Que espere la siguiente La siguiente ruta, güey No, agárrate Venga 12 de 28, güey Según yo no lo hice tan mal, eh Primero, güey, no creo No, güey Qué ra Qué ra No sé qué verga se iba a decir, güey Pero qué robo, güey Chingada madre Me siento atracado No, güey ¿Dónde hay uno? No, güey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Chingada madre Nah, qué malo Estoy haciendo, güey Sinceramente Oh, mi madre, güey Ya tuve para Tres aritos, güey Y ninguno, cabrón No, sube Sube, pichillota Ya tuve tres Ya tuve tres oportunidades, güey La neta, güey Dios me va a castigar, güey No, mames No, güey Qué mal la estoy haciendo Estoy muy nervioso No, hombre No, diorón No, diorón Vamos El robo del siglo, cabrón No seas pinche mamón, güey No, mames, güey Lo que es No es para ti, güey No es para ti, güey No va a ser, güey No me la creo No me la creo No me la creo No, no te la creo, güey No, güey Es que de verdad Puta madre Nada, güey El tiburoncito, güey Sí Nada, mames Qué pedo, güey Con este juego, güey Nada, no puede ser real esto, güey Chingada madre Por favor Denme uno de oro, güey No, es que ni siquiera llevo, güey Nada, güey Necesito el de oro, güey Necesito el de puto oro Así o así, cabrón Agarren ese Agarren el de allá Chingado Agárralo Ponme aquí uno, güey Ponme aquí uno, por favor Señor Dios mío, Jesucristo Nadie me la habían puesto Apenas, cabrón Ay, Dios mío Qué mal hice Me cago en ¿La mongo así? No, güey Güey, esto es muy random Ya, güey Esto es muy random Sí, güey Y a mí, güey Qué buena Es que Llegamos aquí Y aquí, acá Y... No Puta Dios mío Es que Mira, para que se cayera el vato, güey Fuck you No, güey Qué malo ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Ya morimos Oficialmente Estamos muertos Ay, Dios mío Queroro Espíritu, por favor Ilumina mi alma Y ayúdame a ganar esta final Esta final Venga, 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 venga Bien, 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 bien No alce la... No alce la... ¿Cómo se llama la cámara, güey? No me jalen Por favor Necesito una victoria, güey Hijo de puta Venga Aguas Aguas No, qué malo No, qué malo